... Son 91 años investigando, 91 años en la escena del crimen, muy contentos, sobre todo acá en la región del Maule, que hemos recibido siempre el apoyo tanto del gobierno regional, de nuestro delegado, y la labor que se ha realizado es muy importante. Hemos realizado desbaratamientos de grandes bandas criminales, hemos hecho una cantidad enorme de detenidos, hemos sacado de circulación en la ciudad a delincuentes muy peligrosos, entonces eso nos mantiene bastante contentos. Son 600 funcionarios a lo largo de toda la región que están comprometidos con la ciudadanía, que están comprometidos a seguir trabajando 24-7 para que el Maule siga siendo una región tranquila. A través de los compromisos señalados por nuestro director general, don Eduardo Cerna, efectivamente, en el Maule ya está funcionando la brigada investigadora de lavados de activos, está con base acá en Talca, y como le digo, ya está prestando sus servicios, trabajando directamente con la unidad de crimen organizado de la fiscalía. Así que, muy contentos con ese logro, estamos muy contentos también por la LRS, que hace ya la aprobación que tenemos con respecto al cuartel de Curicú, y se vienen muy prontamente los de Parral, Cauquienes, y nuestro diseño del complejo policial acá en Talca, que va a estar aquí en Lirca. Quiero felicitar en este aniversario 91, a través de nuestro jefe regional, don Germán Parra, por todo el trabajo que ha realizado durante este periodo, junto a todos los profesionales técnicos y administrativos de la Policía de Investigación en la región del Maule. Son más de 600 profesionales que están desplegados en cada rincón de la región del Maule, ayudando en la persecución del delito a partir de lo indicado por el Ministerio Público. La verdad es que hoy día estamos aquí reforzando el compromiso de trabajo mancomunado y en equipo con la Policía de Investigaciones. En estos últimos años hemos aprobado recursos no solamente para comprar equipamiento para los distintos laboratorios que tiene la Policía de Investigación en la región del Maule, sino que también hemos aprobado proyectos que permiten que ellos tengan más vehículos para poder desplegarse en las 30 comunas del territorio y también hemos financiado diseños para tener nuevos cuarteles en la región del Maule. Reconocer la importante labor en materia de investigación y persecución penal que desarrolla la Policía de Investigaciones, una labor profesional, además con visión de futuro, ha ido perfeccionando a cada una y cada uno de sus funcionarios en atención a un desarrollo científico-técnico de la investigación penal, un gran trabajo además que se ha desarrollado en la región del Maule a través de la unidad de alta complejidad en coordinación con la investigación de foco que desarrolla la Fiscalía Regional del Maule. Por cierto, también la valoración personal de cada una y cada uno de los funcionarios y funcionarios, administrativos, peritos oficiales y asistentes policiales acá en la región del Maule, esas más de 600 personas que ponen a disposición todos los días su servicio a la comunidad, dirigidos también de manera tan importante y con tanta eficacia y buen trabajo por el jefe de la región policial, Andrés Germán Parraú Murgas.